¡Sven me gusta! Como bien lo mencionas y me parece que está No fuertemente contrapiqueado Pero sí Clockwork es muy bueno En contra de Cuop Aún no, creo que todavía Por ahora sí le damos todavía La comodidad al Pailer puede seguir amasando itens Al menos hasta que tenga la máquina No sé cuánto le va a demorar el item, creo que ya tiene al menos El Morty más abajo, Fiesta Durado, es un kill más, Mercurio Lo ha muerto al igual que lo hace Lodaco No tenemos para secundar Crono Esta es una buena ventana de oportunidad, al menos creo yo Para que el equipo de Viscos intente algo, hasta el step Agarramos, Michael, cuidado, Gash, Conecta, 3-0, Dissimile De arriba, abajo, ¿para dónde me voy? Trist, en la boca del lobo Whisper llega, aunque un poco de tarde Aquí vamos a colocar el duelo encima de la Queen of Pain Stinger responde, Spiritify Plains, porque usted también El daño no es suficiente para ofrecer el daño de la victoria en el duelo Mientras tanto, Rocket Flank tampoco limita ¡Pum! ¡Pleafine Flank! Al final, Akash ha muerto, pero Infamous, perdón, Viscos, pierde 3 Un intercambio no muy bueno, que diga Sí, ahí estaba, ¿no? La excepción Sí, al menos la Mercurio es la única Hay un hookshot en la parte inferior Michael llega al home, Axel en peligro, cuidado, ahí está Maiden ha muerto, Gash conecta Hay Ravash, ojo, esta es buena también para el equipo de Infamous Gaming Sonny hueva, la vuelta de la esquina también Ravash conecta encima de 3, Commander, el impacto Entra encima de 2, el Tosh y la avalancha Rápidamente borrando al Crow World, y mientras tanto Felix Boy, coloca la Crono, ¡Bum! Siguiente Legion, Commander, sigue siendo un intercambio Totalmente a favor del equipo de Infamous Todo lo que te mencioné Tiene que tenía que llegar a este punto Se fue, se fue, y esto le puede costar la vida al Soli Combo, Tosh y avalancha Ahí está, ¿qué cosa? Vale la pena de igual manera Y Papita se siente envalentonado porque el Ravash está disponible ¿Qué más tenemos entonces? La Crono en 5 segundos No, Winsper, termina tempeando justo donde está Podicionado Pacas Y no necesita echar mano de la Cronosfera Pero aquí, otra vez, Sonny, Wave y Ravash están disponibles Tiene que intentar evadir Oracle va a tanquear el kill o al menos la posición de los héroes del equipo de Infamous Pero Papita se mete de cara Ravash conecta, cuidado, Mercurian en peligro Ya tiene el Secure Raiden Le targamos la llegada de la Raiden Claro que sí ¡Dosai! Para Michael Y ese Tiny también tiene una daga muy rápida Voy al espíritu de Chris Locke Mientras tanto, poco o nada ha logrado hacer en estos últimos minutos de juego Para lo cual Infamous Gaming ahora sí tiene una ventaja bien marcada Más grande de la de Juan pero en este momento 3-5-6, Kade Network 6-Kade Network, 22-6 el marcador En la liga de Mera y otra fiesta Pacas mete presión El salto defensivo Niega buen daño Tres víctimas en el equipo de Bisco Son un poco más cómodas Pero aún así, vamos a decir que le falta un poquito de daño Para ser tan incontrolable como suele ser el Feliway En el proceso, Hunt comprometido Axel en problemas Al menos un kill rápido para K1 Podrían llevarse dos Aquí atrapan a Scofield sin mucho más problema Perdón, a Maiko Y el daño es demasiado elevado Uy, Tidehunter ¿Puede lanzar a Ravash? No, no tiene Está controlado De lo inmediato Están mandando uno por uno a Infamous Ok, ya murió Tidehunter Infamous ¿Qué hace ahí Faker? Decide vaciar nada más antes de que sea suficientemente peligroso Justo le clavaron al Ward Con botos avalancha Frostbite Tiene que echar mano del Ebull Scepter Pero el timing De parte de Papita es excelente KU, Steve Ni que ocho cuartos Lo tenía medido a la perfección Y el kill es rápido Por encima de Chris Luck El siguiente bien podría ser el Soli Que mantiene posición alrededor de la torre Buen tos de parte de Michael Mal posicionando a Legion Commander Ya no hay Ravash Y mejor oportunidad no hay Que ahora no hay Tosa avalancha Commander encuentra Axel responde Freezing field Y adiós Silenciado A bolsa Legion Commander Está muerto Pero retalección llega Y también Miss Tamenden Termina cayendo Legion Commander ¡No, no! Cierro la falsa promesa Le da un respiro más De igual manera Whisper está aquí Muertísimo Pacaz Reparte Castillo Uy, Whisper sobrevivió No te creo Buen espíritu Hasta este No lo tiene Cuidado Mercurio Responder Hand Y vamos encima de Papita Esta es la buena para el equipo Para el Vizcao Te contamos con el Hand Cuidado la BKB Ahí les voy Mano a mano Scott pide en la boca del lado Y en rango de la torre Intenta escapar Mano a mano Ahí les voy De la boca Ahí va a escapar Pacaz Mientras tanto Papita Es el que va a terminar Cayendo un par de golpes Más daño progresivo de Radiant Y es el Dominating Para Whisper Mister Espada Equivo de Vizcao Esta falsa promesa Lo fue todo Pacaz Te derrites Un saltito No te largue Míralo En silencio Y a flope Desabilitado Con el Ulster Criptoc Y de bueno No Hay para un salto Y se encuentra Axel Es el siguiente En la lista Por salvar a los Corks Le queda una subida Pero el equipo De Vizcao Tremenda pelea Que se acaban de marcar Si la verdad es que Y es el problema De la BKB Tan veloz Es que No tiene tantísimo Daño a Pacaz Y se vio como se demoró Tanto en tratar De matar al Zoli Ahora se queda Farmeando en la parte inferior Lo pueden terminar sorprendiendo Michael sin embargo Funciona como frontline Corta la pelea Agarra Pacaz Ahí estaba el top Bastante bueno Schofield Consigue los Corks Y además el Fortune 10 Para frenar las intenciones De Pacaz Quien igual se va a mandar A buscar pelea Hasta el step Empieza a quemar El daño bastante elevado La BKB 6 segundos Tiene la mask of madness Para plantarse Con la llegada de Faker Estás en la bolsa amigo Logra un doble stun Pero Aza de Vizcao Solo tiene que dejar morir O sea Meterse a salvarlo Es regalarle la pelea Mercurial La van a tener Uy no te creo Esto es bueno Si no pein salto Shadows traggers Como pein Gash conecta El tiny viene para el bloqueo Es por la balanza Está en la bolsa Y están consiguiendo Estas peleas De realmente muchísimo valor Papita Se acaba de encontrar Con el Soli El resto del equipo De Infamous Está llegando Así que no sé Que tanto tiempo Se quiere quedar En el Clockwork Ahí está Michael Para tirar un poco más Del Battery Assault Y desaparece Clockwork Y cuidado No Stingers Ya estaba muerto Sin embargo Ahí estaba el Ravax Rápidamente conecta Encima de Spectre Ya saben cuál es la real Se puede lanzar Chris Laquiere un poco más De pelea Papita A punto de caer Trata de escapar La Force Staff Le compra segundos de vida Pero igual termina cayendo Michael controla Con la avalancha El Toso está todavía afuera ¿La utiliza o no? Es la pregunta Se la guarda En el labor de jarraseo Encuentran a Chris Laqu El Silence es inmediato Faker también tiene que Tratar de controlarlo Ravax no está disponible Pueden seguir molestándolo Pero no es el No es todavía posible El kill Por Junset Michael lo estaba esperando En el rango de la Tier 2 Cuando Fale les voy La historia es otra Ya va a tener la Monty Kimbar Ya tiene el B-Money Toso avalancha Encontramos Tiny posicionando La punta de golpes Faker Toma el Godlight Y Infamous tampoco se siente Muy cómodo K1 Avanzando en su jungla Sin ningún tipo de visión De hecho ya lo vieron Cronospera inmediata Pakas termina en control Se con Spectre La respuesta es un Hookshot Lo deshabilita por una buena Cantidad de tiempo También llegamos con el Leulceptor de Chris Black Puede reiniciar pelea El equipo de Viscos Vamos a verlo Infamous termina perdiendo La Crystal Minen rápidamente Suena es inmediato Encima de Queen of Fate Puede ser la buena Michael también está apareciendo Ante el daño de Héctor Ahí estaba en el mano a mano La respuesta es un Ravash A ver si puede terminar En cargándose Pakas Unos cuantos golpes más Para ver si pueden matar a Whisper No lo consigan Y se termina Escapando el boliviano Resetea Scoffle soñando muy Pero muy bien con los Cox Whisper no termina encontrando La trayectoria de Pakas Ese de Remnant Tampoco conecta Se está quemando con la Radiance K1 sobre extiende Ya no hay X of the Immortal Recordémoslo Así que Viscos Tiene terreno libre Para castigar Y hablando de errores Cositas Que no hay que hacer Infamous Regale una pelea Muy importante Para Viscos Uy aquí Bandearon Rubik Aquí era un Rubik Era muy bueno Para el equipo de Viscos Eh No lo había maneado No lo he maneado No lo he maneado Se la come Doblar y Whisper Con tremendo remate Aunque le cueste la vida Y es una tremenda victoria No tanto por el daño Si no por el daño Si no por lo que sacamos Que les voy fuera De la ecuación Durante un minuto Un poco más Mientras tanto Goir Spirit Va encima Cuidado Quino Paint Sale con el bling De manera defensiva No le forzamos La vez Hay un silencio El Fon No le puedo crees El Fon Nada más que él Un par de golpes Más Más de la presión La Puyo Paint Con el centro Mientras tanto Lleva a la línea De medio Hay un respaldo De la posición Del equipo El Fon También acaba de llegar Pero el GNSP Le pertenece a la Mercurial Cuidado Paint Muerto No te puedo creer ¿Cómo encuentro Estos huecos Viscos Scott No perdió Mientras tanto Fortune Zen Canalizado Papita Se limpia el debut Debido a Crack and Shell Forzado defensivo El bloqueo del Tone Es masivo Chris Alte Y la Mercurial concreta Doble kill Para Héctor ¿Qué querías Crystal Medes Tómalas tú también Duelo Victoria Pierde 4 Infamous Gaming Hay un kill Encima del Sol Esto De igual manera Los pone en buena posición No tan buena Como la hace rato Pero bien ahí Tenemos el combo De habilidades Dime que sí Porque sin esto No sé si va a poder Hacer algo El equipo De clavos No se le aclava Dos Avalancha Llega Cuidado Commander Va a morir La DKB Escapa Uy Falsa promesa Es buena Termina agarrando 2 Mercurial responde Con el hand Rápidamente La Crystal Medes Free Team Sí El daño mágico No entra Cuidado De igual manera Robash Secunda Mercurial en la boca De Lobo Intenta atacar El daño De 3 Queen O'Pen Llega Remate Sony Quest Múltiples balas Tienen que salir Si quieren ganar Esta pelea Pero el equipo De Beats Y pierde 4 Y pierde 4 Infamous La venganza Meter buen daño Encima de las Barracas de medio Michael se acaba De sobre extender Termina encontrándose Con el Soli Cometiendo errores También Viscose No son ajenos A ellos Se lo termina Llevando también El equipo de Infamous Pero esta partida Se ha puesto más difícil Legion Commander Overwhelming Nox Tiene BKB Busca el ángulo Para el nuevo Lo teniendo 1, 2, 3 Vuelve Listo Borrado Pero solamente Le permitamos La ventaja de Rocham Que para esto es Básicamente No Aún en busca del remate Mercurial en 5 Overwhelming Nox De nuevo Hasta el Esteve Agarramos el Boy Cuidado Yul Cepter Doble silencio Sigue intentando Catar El Boy de Spirit Se lanza Segundo silencio Mercurial no tiene el Han Otra vez Pacaz Recibe el impacto Del Dicime Busca intentar Una suerte De contragolpe El equipo De Viscosa Agarramos Fuera de lugar Papita Perdón Pacaz Sigue saliendo Oye Scott Como el son Los cortes Bueno El tema La reactividad Parten A la mitad La intención Hay la parra Dele Temos encontrado Pero después Prende la BKB Para escapar Hay Telo No lo hay La BKB Hookshot Si conectaba Ese hookshot Es como si tuvieran Los dos Hay Crono Sí Hay Ravash También Pueden terminar Ejecutando el combo Euchelter Va a desibilitar Un rato Pacaz Mientras tanto Sonic Wave Encima de Chris Locke Para matarlo Por más de 80 segundos Esta es La de Infamous Acá es Ha sido un buen juego La verdad El equipo de Viscos También ha encontrado Muy buenas Pero Infamous Ha logrado Establecer su supremacía En base a Teamfight De buena manera Con dos menos El almas Se siguen acompañándonos El día de hoy Nueve Un poco más Nueve y cuarto De la noche Perú Y esto no termina Pacaz Lidera la carga Tiny salta Todos avalanches Tienger recibe de lleno Pacaz El salto Prox El siguiente Puede ser Héctor Rápidamente coloca Al fondo A ver si puede matar Algo de daño La cronospera Mano a mano Pérez Mantiene algo de daño Aquí le está pegando Al final de cuentas La acrita La pacaz Y esto Se acaba ahora Se acaba ya Cuatro menos Para el equipo de Viscos Con el failes Void Creo que no 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 Este contrarrestado La teoría siempre Es un poco Inferior a la práctica En este tipo de partidas ¿No? ¡Suscríbete al canal!